Ok, este es el video número 496 del curso de Java. En el video anterior planteamos que a partir del primer reporte de este archivo podemos empezar el diseño del segundo reporte. Recordemos que para ese reporte necesitamos mostrar los tipos de servicio o los tipos de atención que son más solicitados. En el código SQL que escribimos dentro del método de obtener tipos de atención más solicitados este código nos va a servir. Voy a copiarlo al portapapeles. Vamos hasta Jasper Soft Studio. Entonces, a este archivo JRXML le generamos una copia. Copiar, pegar y aquí cambiamos el nombre. Reporte 2, escribamos aquí tipo atención más solicitados. Ese puede ser el nombre. Damos clic en OK. Abrimos ese archivo, esa copia. Aumentaré ahí el tamaño. No necesitamos mostrar fechas. Ok. Necesitamos borrar estos campos porque los valores son distintos. Guardamos hasta ahí. Y este archivo, a ver si en el explorador de archivos generamos una copia. Vamos hasta la carpeta MyReport y copiamos el nuevo JRXML. Lo pegamos aquí. Ese es el reporte 2. Hacemos un commit. Inicio del diseño del reporte número 2. Control Enter, Control P. Ok. Modifiquemos la consulta. Podemos dar clic aquí en este icono que parece un servidor, un rack. Esta es la consulta SQL. Entonces, a ver. puede quedar así para que quede distribuida en distintas líneas. Se van a mostrar hasta 10 datos. Ok. Entonces, tendríamos básicamente el ID y el nombre del tipo de atención y además el conteo con el nombre cantidad de servicios. Si damos clic en Read Builds ¿Qué pasó aquí? Dice tipo atención tipo atención ID. Aquí indica que no está no está presente ese campo. Dice un non-column. Ok. Aquí manera de indicar cuál es la base de datos que se debe utilizar. A ver. Otra vez. Read Builds. Nada. Nos sigue generando el mismo problema. Tenemos seleccionada la base de datos. Nada. Eh. Ta 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 ta. ¿Por qué no? A ver. Echemosle un vistazo a la tabla servicio. Atención. Servicio. Tipo atención ID. Creo que algo está mal diseñado. Mmm. Tipo atención. Está tipo atención. Y faltaría aquí atención. En lugar de servicio. Atención tipo atención ID. Creo que esto ya debe funcionar. No. Servicio ID. No debe estar aquí presente. Count. Atención ID. Ahí cambié la consulta. Y ahora sí aparecen los campos ID. Nombre. Y cantidad. Servicios. El nombre sería el nombre del tipo de atención. Ok. Entonces damos clic en OK. Y básicamente vamos a mostrar lo que es el ID. ID. El nombre. Y también vendría la cantidad. Modificamos el texto estático. Y también vendría la cantidad. Voy a ampliar esto un poco. Puede ser hasta ahí. Sí. Así está bien. Entonces. Aquí sería. Nombre. ¿Qué pasa? Seleccionaré este. Listo. Y agregamos los campos desde la sección Fields. Aquí vendría el ID. Y agregamos que ese valor quede centrado, justificado al centro y justificado al medio. Practicamos lo mismo para el nombre. Ok. Así está bien. Aplicamos los mismos estilos. Y faltaría la cantidad. Ok. Listo. Este sí que quede en el centro. Y el nombre que quede justificado, alineado a la izquierda. Este ID hasta donde llega. Quitemos este, que se generó automáticamente. Listo. Ok. Bien. Entonces guardamos. Bien. Voy a generar una copia de ese archivo. Para que quede en el repositorio. Aquí está. Consulta SQL para traer los registros de tipos de atención más solicitados. Ok. Podemos realizar una prueba. Entonces damos clic aquí en Preview. Bueno. Antes de hacer la prueba necesitamos quitar estos tres parámetros. Los parámetros. Cantidad clientes. Fecha inicio. Fecha final. No lo necesitamos. No lo necesitamos. A ver. El Preview. El más utilizado es el de lavado. Luego sigue otro. Planchado. 9.89. Secado. 9.88. Servicio a domicilio. 9.52. El servicio que más se solicita en la lavandería es el de lavado. Ok. Entonces ese sería el reporte. Ahí está. Funcional. Debemos hacer el despliegue para que se pueda utilizar directamente desde la interfaz gráfica que diseñamos. A través de estos botones. Bien. Un último commit. Sucede que el proyecto de reporte está en una carpeta distinta. Sería bastante útil mover esa carpeta al mismo repositorio. Por ahora trabajemos así. No hay problema. Un commit que diga eliminación de parámetros. Ya está. Hasta la próxima.